Vivo de tres animales que quiero como a mi vida Con ellos gano dinero y ni les compro comida Son animales muy finos Mi perico, mi gallo y mi chiva En California y Nevada, en Texas y en Arizona Y también allá en Chicago Tengo unas cuantas personas que venden mis animales Más que hamburguesas en el McDonald's Aprendí a vivir la vida hasta que tuve dinero Y no niego que fui pobre, tampoco que fui burrero Ahora soy un gran señor Mis mascotas codician los güeros Traigo cerquitas la muerte, pero no me sé rajar Sé que me busca el gobierno hasta debajo del mar Pero para todo hay maña Mi escondite no han podido hallar El dinero en abundancia también es muy peligroso Por eso yo me lo gasto con mis amigos gustoso Y las mujeres la neta Ven dinero y se les van los ojos Dicen que mis animales van a acabar con la gente Pero no es obligación que se les pongan en frente Mis animales son bravos Si no saben dorear pues ni le entren La luna es obligación La luna es obligación A antes A la luna es obligación A más A más Cable A más